Pensadlo ya resulta extraño, quizá piensen que estoy loco, por favor no se coman el coco, yo sé muy bien, que no me engaño. A veces pienso que si se puede, que se puede conseguir algún día, que si uno se empeña se podría, volar sin alas cualquier día. Pero el futuro no dice nada, ni habla, ni tiene don de palabra, y nunca te dirá si algún día, alguien volará en el cielo sin alas. Pensadlo ya resulta extraño, quizá piensen que estoy loco, por favor no se coman el coco, yo sé muy bien, que no me engaño. Torres más altas han caído aquí, cosas tan extrañas estamos viviendo, lo que vemos natural ahora mismo, hace años era imposible, hoy es lo mismo. Para volar no necesito alas. Me voy cuando quiero al cielo, solo cierro los ojos aquí en el suelo, la vida es un sueño corto donde vuelo. A veces pienso que si se puede, que se puede conseguir algún día, que si uno se empeña se podría, que si uno se empeña se podría, volar sin alas cualquier día. Pensadlo ya resulta extraño, quizá piensen que estoy loco, por favor no se coman el coco, yo sé muy bien que no me engaño. Por favor, no se coman el coco, yo sé muy bien que no me engaño.